El sanguero de Quilmes va a tener que hacer actividades plásticas. Llega el momento del taller de Vicky, la chica de fuego. Arranca Rubén. Vos, presta atención porque después te toca a vos. Escucha, hoy vamos a customizar. Customizar. Customizar es agarrar una prenda usada, vieja, que tenés en tu casa y la vas a reinventar para ponerle cositas y poder volver a usarla y que quede divina. Sí. Y vamos a trabajar con pantalones. Esto lo podés hacer con una campera de jean, con un pantalón, con una falda, un short, una cartera, lo que sea. Me encanta. Tenemos tres postas diferentes. Yo les voy a enseñar a hacer posta. Yo les voy a enseñar a hacer la primera, que es la más complicada y la más cara. Y después están las otras que vamos a hacer un repaso fácil. Pero vamos a empezar con esta. Se te rompe un jean o simplemente le querés hacer algo lindo, vas a hacer tajitos y en el medio le vas a poner una perla recreando medio como un moño, ¿no? Sí. Entonces, para esto, primero te voy a dar un tip que es indispensable para hacer el nudo fácil en la aguja. Si tenés que coser mucho y demás, mírate esto. Tenés la aguja pasada con doble hilo, vas a humectar el dedo, vas a hacer una vuelta, vas a sacar así, tirás y queda el nudo hecho. No como en este caso. Puedes fallar. Y ahí quedó el nudo hecho. Es tirás, nudo hecho. Mirá, toma, mi amor, qué valor. Es rápido, mi amor, divina. Entonces, después de los dos tajos, yo acá tengo un pasito más adelantado. Siempre quisiste decir esto en la tela. Entonces, vas a pasar tipo, y van una puntada por arriba, por abajo, por arriba. Entonces, al tirar va a quedar este efecto, mirá. Tuqui. Y ahí ya te queda el moño. Entonces, después de esto, fácil, ¿qué hacemos? Agarramos la perla, la enhebramos por el agujerito enhebrador. Rubén ya sufre. Dejamos caer, Rubén, mirá. Y ahora, ¿qué hacemos? Damos una vuelta por atrás. Tuqui. Y cosemos, mirá. Ahí. Y listo, mi amor. Tenés el moño hecho, divino. Esto te lo hacés todo en un pantalón a lo largo y quedás estupenda. Cancherísima, cancherísima. Igual, Rubén, vos podés elegir esa post o cualquiera de las otras postas. Claro, después tenemos la posta del stencil, que esto es para... Lo podés hacer en tu casa con una radiografía, si querés. O vienen estos que ya vienen preparados. Tenemos la famosa muñequita y la pinturita. Mojás, tuqui, 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 tuqui. Obvio, esto lo hacés contra la mesa para que no se saque. Sacás y mariposa y que tiene que quedar todo divino, los bordes sin que estén corridos dentro de lo posible, ¿no? Tachas. Y después, la tercera posta son tachitas. Esto lo conseguís en cualquier marroquinería, zapatería, en el once, donde sea. Van a tener que poner estas cinco a lo largo de la costura. Y estas son autoperforables. Entonces, vos la pones, perforás y del otro lado le bajás las puntitas para adentro con los dedos y listo. Cinco tachas. Pintar y hacer el... Ah, todo tiene que hacer. Puede elegir... Rubén, entendiste. Puedes elegir esta posta o esta posta. 500. Eso. 1.500 pesos. Tenés un minuto y medio para hacerlo, Rubén. Se puso los anteojos muy bien para laburar como corresponde, Rubén. Las tachas, ¿cuáles son? Las tachas son estas, mirá, estas son las grandes y esta es la mediana que va en el medio. Tenés acá las tachas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Rubén? No, no. ¿Estamos listos? El stencil, la pintura... Tenés un minuto y medio para lograrlo. ¿Listos, preparados? Tiempo para el equipo verde. A ver, empezó por el del stencil, que es el de 500 pesos. Es el más fácil, pero tiene su técnica esto también, ¿eh? Ahí se está pasando, por ejemplo, el stencil. No te pase, Rubén. Sé un poquito más prolijo y no digas malas palabras. Perdón, perdón. Que a Mechi, la productora, no le gusta. Lo tal de que no se te levante el stencil para que no se te pase la pintura fuera del dibujo, ¿no? Esto en sus casas lo pueden aferrar con una cinta de papel, por ejemplo, o con alfileres. ¿Usaste la palabra aferrar? Aferrar, sí. Rubén es tanguero, no lo veo haciendo actividades. No, mirá. Ustomizando sus... Yo pensé que era la carpintería. Si ya está, podés pasar al otro. Sí, ya podés pasar. ¡Vámonos! A ver, guarda, ¿eh? Dale, anda a otro. Y... A otra, otra. Anda a las tachas, anda a las tachas. Pueden la costura. Mirá lo que le estás poniendo arriba del otro que está recién citado. Eso. Mirá, te lo voy a correr acá. Ahí va. Tuqui. Clavalas. Clavalas cinco y después dalo vuelta. Eso es un muy buen tip. Ponerlas todas y después dar vuelta y cerrar. ¡Ah, mira! Muy bien avivado. Ahí va. Allá tenés el diseño original. Son cuatro grandes y una chica. Tiene que copiar el diseño, ¿no? Tiene que copiar el diseño. Que me maté diseñando toda la tarde. Se nota que es un diseño muy pensado, Victoria. No vamos a fallar estrepitosamente. Bueno, está ajustándolas, está ajustándolas, dale, porque tenés 15 segundos. Tenés 6 segundos. Cerralas. Rubén. Ahí hay, Leda. Ahora, exactamente, 10 segundos, métele. Dale. Dale, Rubén. Dale, dale, cerralas, cerralas. Vamos, va, va, va. Cinco, cuatro, dale. Tres, dos, uno. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le faltó. ¡Ay, deja, deja, bien! No, quedó. A ver, Vicky, la chica de fuego, va a revisar el trabajo de Rubén. A ver, tenemos primero el del stencil. Che, le quedó bastante bien. El único error es que acá se le pasó fuera, pero la verdad es que podría ser una hojita que se le cayó. ¿Nos quiere decir algo con este arte? Nada, nada. Seguro que sí. Así que ya tenemos 500 pesos adentro. Y vamos, el segundo, que es de mil, bastante bien. Como verán, el diseño es como un poco abstracto, no sigue la línea. Es conceptual, es conceptual. ¡Ay, se salió! ¡Ay, se salió! Te lo voy a tener que dejar desierto. Te pido mil disculpas y a este no llego, pero bueno, 500 pesos. Bueno, 500 pesos. Bien, 500 pesos para Rubén. Peor es nada, peor es nada. Algo es algo. Susana, ¿cómo estás con el tema de las actividades? Vos te veo bien. Así hace mucho tiempo, ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, dale, venite. Venite, vamos Susana, que necesitas... Vas perdiendo todavía, necesitamos ganar más platita. Susi, ¿cuál es tu situación amorosa? Susana, casada, viuda, zapata. Divorciada. Divorciada. Hace como 10 años, más o menos. Estás contenta. Felizmente divorciada. Estoy feliz. Felizmente divorciada, mi amor. Besito. No, por ahora no busco nada. Nada, nada. Salterita y feliz. Nada, Tinder, nada. Lo que buscan más cuando se divorcian son los hombres. Las mujeres, viste, dicen, no, ya está. Ya se sacaron el peso en sí. Otra vez lavar calzoncillo, no, mi amor, besito. Está en la barropa. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar, Susi. Dale. ¿Estás lista? ¿Preparadas? Tiempo. Dale, Susan. También arranca por el stencil. Eligió el de la hojita, porque hay dos diseños. Tenemos el copo de nieve o mandala. Es como un copo de nieve. Dicen que es así el copo de nieve en un microscopio. Mandala de fruta. Bueno. Va muy bien, Susana, ¿eh? Ahí va, dale. Vetele, metele con tiempo. El movimiento siempre es topicar o poncear, que es dar golpecitos, nunca arrastrar. Esto lo aprendió el Tuco en maquillaje el otro día. Exactamente, el otro día ayer, sin ir más lejos. Listo, perfecto. Vamos, segunda aposta. Hermoso. Acá, 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 mirá. Esta o esta. Las tachas. Ojo, que no se manche el uso. Tachitas. Muy bien. Voy a cerrarlas, así que ponelas todas. Esta va por la segunda tacha. Puedes ir cerrándolas o cerrarle una patita, por ejemplo. La clave es que no se caigan, ¿no? Después cuando la ves vuelta a vos. Claro, que no se caigan y que no te lastimes. Vamos, te canten. 31 de segundo. Está bien, Susana, ¿eh? Te queda tiempo, tranquilo. Son dos grandes y una pequeña en el centro. Eso. Mirá que tenés una tijera con la que te podés ayudar también para cerrar. La tijera es buena para cerrar, sobre todo cuando tenés que trabajar en serie, que tenés que hacer mucho y te duele el dedo. Claro. Igual ahí ya está agarrando por arriba y por abajo y está cerrando al mismo tiempo que poniendo. Eso es bueno. 15 segundos, Susana. Buena técnica. Dale, una más en el medio. Y el diseño va chiquita en el medio. Dale, Susana. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cinco, cuatro, cinco, cinco, cuatro, cinco, 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 dos. Cerralo, cerralo. Dale. Cerralo. Y manos afuera. Bien. Vamos a verificar. A ver, vi que la chica de fuego verifica el trabajo de Susi. Bueno, empezó por el stencil, también eligió la hojita. A gusto personal me gustó más el del verde, pero quedó bien. Mirá, en tele se luce perfecto. Está muy linda. Lo hizo bien, aplicó técnica, así que 500 pesos adentro. Y después fue por el de las tachas. Ay, justo, mirá, si esa tacha no se te cae. Ay, la cara de Susana. Está más derecho, el diseño está bastante bien, pero te faltó una tacha. Estaba casi. El famoso tachangou. Tachangou. 500. El humor. El humor. El humor de Tucu. Soy la cobra que soy. Me gusta. Por eso me dejan después. Bueno, suma 500 pesos, Susana, solamente una aposta realizada. Lamentablemente, la otra quedó, se te cayó la tacha. Casi, casi, casi. Casi, casi. ¿En qué sos buena, Susana? En hacer repostería y pastas. Ay, qué rico. Tengo un emprendimiento de Bienapastas. Bienapastas se llama. Bienapastas se llama. En eso soy buena. ¿Y cómo vendés? ¿Por las redes? Sí, por las redes y en el barrio. En el barrio. Ella se rabió el señor. Tiene cara de hacer buenas pastas. Me gusta. Sí. ¿Te va bien con eso? Sí, me va bien, sí. ¿Te va bien? Bueno, para eso. Para eso vino a buscar más plata, para seguir apostando a su emprendimiento. Así que vos también, ahí está el teléfono del casting. Susi, se anotó. Me gusta que te hayas animado. Mis hijas me dijeron, no, dale, no, te gusta. Bienvenida, entonces.